El compromiso con la participación y el dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía implica un compromiso también con superar las limitaciones actuales con las que cuentan los territorios de Ipuzcoa, Vizcaya, Álava y Nafarroa a la hora de poder llevar a cabo lo que son sus inquietudes. Y estamos hablando de que necesariamente el compromiso con la participación lleva implícito un compromiso con la soberanía y, por lo tanto, hacer frente a todas las leyes de rango estatal que obstruyen, obstaculizan y paralizan que esta voluntad de la ciudadanía se lleve a cabo en el proceso de definición de las diferentes leyes presupuestarias. Y es por ello, porque, evidentemente, desde Euskalarría Bildu, en este proceso de confección de los presupuestos y gestión de los mismos, apostamos por la realización de ejercicios prácticos de soberanía. Había unas políticas para definir unas políticas propias que, como decía, hagan frente a las limitaciones como la ley de estabilidad o, por ejemplo, también como aquello que los ciudadanos y ciudadanas de Euskalarría pagamos al Estado, aunque, paradójicamente, en una situación de crisis económica donde los ingresos van mermando, tanto a través del cupo como a través del convenio económico en Navarra, la aportación de la ciudadanía vasca de Euskalarría es cada vez mayor cuando es evidente que aquellos servicios que financia, como la Corona o como el Ejército, son absolutamente innecesarios tal y como lo considera la mayoría de la ciudadanía de Navarra. Y, ante ello, es necesario articular medidas eficaces en todos los ámbitos para restituir o replantear unas cuestiones como los pagos del convenio y del cupo que, evidentemente, no responden a la voluntad de la ciudadanía, no hacen sino grabar las posibilidades de este país de poder buscar soluciones a sus problemas y, por lo tanto, estamos ante un obstáculo que se debe vencer porque, evidentemente, resulta absolutamente injusto y gravoso para la ciudadanía del conjunto de Ego Euskalarría. ¡Gracias!